Amén. Sea el Señor que no tenga iglesia donde congregarse. Amén. Nuestros servicios son todos los domingos a las 10 de la mañana y martes a las 7 y los viernes a las 7 y media. Martes tenemos oración y casición. Viernes los cultos son intervamos, cambiamos. Tercer culto, tercer viernes del mes, culto de los niños. Los niños están dando unos servicios tremendos. Yo veo un drama. El viernes pasado que fue glorioso, yo sé debo sentir. Dios tomó mi corazón, de verdad, el pequeño drama que hicieron fue algo bien bonito. Así que, les invitamos, verdad, a casa de fe de Albuquerque, en el 508 de la South Creek, en Olio. Con teléfono para contacto, 413-219-3569, como del pastor. Así que, Dios le bendiga a los hermanos y seguimos aquí. Vamos a estar dedicando la palabra del Señor cuando usted no predica al tiempo y fuera de unas instrucciones, unas recomendaciones a través de su palabra para poder nosotros llevar a cabo, alabándose al Señor. Es el comienzo que nos da, ¿verdad? Que es llevar el Evangelio a todo el mundo y a toda la criatura, ¿verdad? Y todo aquel que te hierve y fuere bautizado, esa es la palabra. Será salto, amén. Pero Dios nos demanda a nosotros cómo dirigirnos, cómo caminar, cómo vivir delante del Señor, no importando lo que la gente pueda decir, no importando lo que el enemigo pueda tratar de hacer en contra de su vida. Quiero decir algo, amados hermanos, nuestro enemigo nunca va a ser nuestro hermano de vecino. Nuestro enemigo nunca va a ser nuestra compañera, nuestro sío, nuestro patrón en el trabajo, aquel que le está haciendo la vida difícil a uno. Esto es nuestro enemigo. Nuestro enemigo es la persona con el espíritu que está detrás de esa persona. ¿Sabes? Entendemos que es la palabra, que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. ¿Y qué? Y Dios tiene que salvar lo que se había perdido. Por cada razón, nosotros como iglesia tenemos un gran compromiso sobre nuestros hombros de predicar al Señor en todo tiempo. En todo tiempo. Eso es para donde creen el trabajo, hablan de Cristo. No pare de hablar del Señor, no pare de decirle a la gente cuán grandes cosas Dios ha hecho con tu vida. Y aún, la cosa es difícil. Miren, miren, en un momento difícil, también Dios está ahí. Porque ahí es que se deja sentir de verdad. A veces creemos que Dios se está moviendo en su capacidad total sobre nosotros. O un 100% cuando vemos que la presencia de Dios se está moviendo. O cuando vemos por personas y Dios lo usan en alguna enfermedad mortal. O cuando la vida viene y se convierte en Jesucristo. Y yo quiero decirle algo a los hermanos. No necesariamente tenemos que estar al 100%. Y yo creo que no estamos en el 100%. Quizás estamos en un 30%. Estamos en un 60%. Yo he entendido que cuando el 100% del hombre, nosotros estamos en el 100%. Cuando te digo hombre, te digo mujer. Es cuando estamos pasando la peor prueba. La dificultad más difícil. Porque si tuvieran un 30%, no podían soportar la prueba. Si hubieran estado en un 60%, no podían soportar la prueba. Oye, pero cuando miran a momentos difíciles. Aleluya. Que Dios tiene que probarlo porque Dios tiene las pruebas. Dios no nos tienta porque no puede ser tentado de ser amados. Pero si Él nos prueba, amados de Dios, como de lo que somos. Cuando estamos pasando ese peor momento, ahí que estamos en el 100%. Porque si no tuvieramos el 100%, oh, gloria al Señor, no pudiéramos sobrepasar la prueba. Aleluya. O la dificultad que nosotros están atravesando. Porque ahí se activa el 100% de la hora, de la espiritualidad de Dios, de la palabra de Dios, de la fuerza de Dios sobre nosotros. Y nos guardaremos de pie, y no importa no se levante al río, o que venga en huracanes, venga el tornado. Mira, no hay nada en tu casa para correr ese día. Tú sabes que tu director vive, y aquel que te llamó, oiga, te va a dar la victoria en el tiempo preciso. Un fuerte aplauso al Señor de la Iglesia. Un fuerte aplauso al río, y aquel que te llamó, oiga, te va a dar la victoria en el tiempo preciso. Los oyentes, es una herramienta que hemos dado nosotros, no entrar y contienda con nadie con la palabra. La palabra de Dios no necesita que nadie la defienda. Hay personas que empiezan a pelear, a discutir, cosas religiosas, alabados del Señor, y la palabra no se hizo para contender. Nosotros somos sembradores del árbol en Sevilla, y nosotros vamos a llamar la palabra, el que la quiera recibir, amén. El que no, nosotros tenemos que seguir andando, y mostrarle que nosotros sí somos redimidos con la sangre del poder, y ya no somos las mismas personas que éramos antes. Si hay andando a una persona que era no fácil para guiarnos, que era no fácil, alabándose al Señor, para molestarnos. Si era fácil, alabándose al Señor, para tomar acciones contrarias, alabándose al Señor, ¿verdad? A lo que está en la versión de la Biblia, no. Nosotros les podemos mostrar al mundo, que nosotros somos hijos de luz, que donde quiera que nos paremos, somos clientes. Mira, nunca, nunca la vergüenza es decirle a la gente que tú eres cristiano evangélico. Dice la palabra que el evangelio es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios. Y más eso, Jesús dice que el que me abrigunzare, o el que me negare, delante de la gente, oye, yo voy a negar delante de mi Padre. Y el que me confesare delante de los hombres, yo les voy a confesar delante de mi Padre. Por tal razón, nosotros tenemos una encomienda de predicar y soltar al Señor en todo momento. Tenemos que cuidarnos nuestros oídos. A todo el mundo, nosotros no les podemos decir amén. A todo lo que nosotros escuchamos, nosotros no les podemos decir. Gloria a Dios, soy verdad. Tenemos que ir a la norma, la palabra. Tenemos que ir a la Escritura. Eso es lo que nos dice y nos enseña. Que si algún es malto de entendimiento, pídase para el Señor. Pídase para el Dios. Por eso es que nosotros tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Los pies muestros en la tierra, pero una vida en el Espíritu. A la presencia divina del mal, que alabado sea el Señor. Ese Espíritu que se está moviendo grita. Esa presencia poderosa, que sentimos en un momento y todavía sentimos en este momento. Que nos está hablando, que nos está recibiendo, que nos está dando fuerza. La voz de Dios, que está cicatrizando heridas. Que muchas veces son tan difíciles de cicatrizar. Que nosotros creemos que lo hemos hecho con nuestra fuerza. Cuando nosotros ya no podemos, ahí Dios mete su agua. Mete su victoría. Oye, mete, ay, Señor, mi alma, mi Dios. Mete su aceite. Que era lo que usaban en la antigüedad. Que era lo que usaban en la antigüedad, que era el Espíritu Santo de Dios. Esa unción poderosa. Empieza a cicatrizar. Empieza a sanar. Empieza a, aumentamente, cambiar nuestra forma de pensar. Alabado sea el Señor. Alegría. Dice, procurar, en 15, versículo 15 dice. Procurar con diligencia, presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene de qué arregunzarse. Que usa bien la palabra de verdad. Más evitas profanas y malas palabrerías. Porque conducirán más y más a la antigüedad. Que no hay razón como nosotros. Al que seamos redimidos también. Usar malas palabrerías. Tratar de ayudar a Dios. Porque muchas personas que han cogido la palabra hoy en día. Y han querido ponerle su pensamiento. Oye, a su vez, esta nueva revelación de este tiempo. Oye, la palabra es eso cuando el Dios del cielo es el mismo. Dice la palabra que el cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra nunca pasará. Oye, la gente quiere cambiar, ¿qué es? Desviar la mente de la gente a la comodidad. Oye, todo quiere ser todo estómago. Es verdad que Dios nos llamó para prosperar. Dios nos llamó para ser bendecidos. Oye, para eso. También tenemos que usar la palabra. Que tenemos que buscar el reino de emoción y justicia. Para invertir todas las cosas materiales. Oye. Se puede manifestar sobre nuestra vida. Tenemos que ser ahí portadores de solución del Espíritu. Tenemos que mirar y andar lleno de esa gracia poderosa. Del Señor como Dios nos ha levantado. Un buen obrero que nos tiene digno de cargar el consagre. Y quiero decir algo a la iglesia. A veces está constantemente señalando a la gente. O marcando a la gente. Eso a nosotros no lo da tanta para no dar a nada. Eso lo va a hacer Dios. Aleluya. Que hay que se levante. Pues esa palabra no busquen para que no sean juzgados. Por eso en esta iglesia. No me acuerdo en el campo. Yo estaba en el campo y yo siempre se lo decía. Yo sé que en la iglesia sí que es así. No se le puede dar rienda suelta a la lengua. A estar hablando. A estar señalando. A estar mirando las faltas de los demás. Cuando uno mira a la gente. A ver lo positivo. Y lo bonito. A la voz de ser el Señor de la persona. A ver aquí en este caminar. Pasamos con diferentes situaciones. Te encontramos con diferentes carácteres. Oye. Tenemos que trabajar. Tenemos que entender. Que no son iguales. Aunque muchas veces tenemos que acercarnos los pelos. Miren. Te llamó a la luz de esta mañana. Porque yo no nos quiero acercar más nada. A la voz de ser el Señor. Pero como llamamos a la voz de ser el Señor. A mantenernos firmes en Cristo Jesús. Permanecernos fiel a la voz de ser el Señor. Para que Dios pueda manifestar su gloria. Y su propósito se pueda cumplir sobre nuestra vida. Por eso dice la palabra en el versículo 16. En el capítulo 3. En el capítulo 2. Dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar. Para redactuir. Para corregir. Para instruir. En justicia. A fin de que el hombre de Dios sea. Perfecto eternamente. Preparado para toda buena obra. A la voz de ser el Señor. Te interesa. Eso. Te interesa delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos de los muertos. Y en su manifestación. En su reino. Que prediques la palabra. El capítulo 4. Perdón. Ve en el capítulo 4. Versículos 1 y 2. Hasta en el 2. Que prediques la palabra. Que insiste. A tiempo. Y fuera. De tiempo. Redargulle. Reprende. Exhorda. Con toda paciencia. Alabado sea el Señor. Porque vendrá en tiempo. Cuando no sufrirán. Cuando no. Cuando no sufrirá. La sala de doctrina. Señor. Que teniendo. Como el sol de hoy. Se voluntarán más alto. Conforme a su propia. Con su licencia. Como lo estaba diciendo ahorita. Amén. Personas que. Han querido. Manipular. O traer una enseñanza. De acuerdo. A la forma que ellos están viviendo. Y nosotros. No podemos traer una palabra. De acuerdo. A lo que nosotros estamos viviendo. Es de acuerdo. A lo que nos demanda. Que tenemos que vivir. Toda la escritura. Es inspirada por Dios. El siglo XVI. Capítulo XXX. De acuerdo. ¿Verdad? Y es hasta para instruir. Para enseñar. Para generar. Se queda la palabra del Señor. Que nos cita. Andar. Delante de él. Y dar testimonio. De que somos. Nosotras. Aleluya. A ver si no entendemos muchas cosas. En este caminano. A ver si comenzamos. Nuevo en este caminano. Y no entendemos cosas. Y nos desesperamos. Muchas personas. Este. Optan por. Por retroceder. Retroceder para atrás. Pues es la palabra. Que después que tú tengas la mano puesta en el arado. No mira tu mirada hacia atrás. Permanece hacia el frente. ¿Por qué? Porque más adelante. Que está la victoria. El Señor. Creemos que la bendice. Porque nosotros. Yo pensamos que. A veces. Que la gente dice. Que la viola es fácil. Si es fácil para esta. Hay que felicitarlo. Pero la palabra. La miseria me dice. Que si alguno. El mismo Jesús dice. Si alguno. Quiere seguir en por de mí. Esa es Jesucristo hablando. Niéguese. Así mismo. Tome su cruz. Y síganme. Nosotros tenemos una cruz. Y la cruz más grande. Que nosotros tenemos. Que siempre vamos a estar con ella. Es a negarnos. A nuestro placer. De la carne. Es negarnos. A la carne. A negarnos. A las cosas. Que Dios. Que separan. A Dios. Del hombre. La casilla. Los chismes. La entrantría. La comunicación. Todas esas cosas. Que la palabra dice. Mocachero. 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 Esas cosas. Lo que el cuerpo le gusta. A un tiempo atrás. Uno de esas piernas. ¿Qué es lo que uno platicaba? Esas cosas. Vamos bailando. Vamos a cristal. Aleluya. ¿Ah? Porque pensaron. Que era lo correcto. Pero no era así. Lo correcto. Por eso dice la palabra. Que el camino. Que al hombre. Le parecen el resto. Pero su fin. Es camino de muerte. En la escritura. Todas palabras. Inspiradas por Dios. ¿Verdad? Y fue Dios. Que en mi vida se tendría que escribir. Al bajarnos un manual. Ya vamos en la ciencia. Cuando se venden a buscar información. Vienen aquí. Aleluya. Gracias a Jesús. A uno que dice que son ateos. Cuando vienen a buscar información. Vienen aquí. Había una ocasión un hombre. Etcétera. Y que vino a probar. Por la Biblia. Que Dios le sentía. Y empezó. A escudirle las escrituras. A escudirle las escrituras. Y terminó. Terminó. Porque el Señor no se ha escutado. Aleluya. Santo eres Dios. Dice la palabra. Conoceréis. La verdad. Y la verdad. O salario. No hay otro instrumento. Oye. Que te pueda libertar a ti. De ver. Que no sea la palabra del Señor. Aleluya. Aleluya. Y que lindo cuando podemos leerla. Verdad. Que lindo cuando podemos saciarnos de ella. Oye. Que empezamos a leer. Que hay momentos que cuando comenzamos a leer. Oye. En el Cristo te empieza a retenernos. Queremos seguir leyendo. Queremos seguir leyendo. Queremos seguir leyendo. También tenemos la parte cultural también. Que a veces la carne como tal. Hay que sugerirse. Hay que sugerirla. Porque a veces. Hay que sugerir la Biblia. No lo entiendo. Mira. Que tú lo entiendas. Así que. Leyendo. Hay cosas que hoy en día. Yo no entiendo todavía. De las palabras. Pero no me he determinado a seguir. Yo las sigo leyendo. Y yo las sigo leyendo. Y va a llegar el momento. Todo lo que Dios me dice. Ahora. Estás preparado. Para darte la revelación de esta palabra. Porque hay palabras que Dios. No te las revela a uno. Porque uno está al nivel. El intelectual. O al nivel espiritual. Para poder retener esa palabra. Y esa palabra no va a ser el reino de nuestra vida. A menos que nosotros las vamos a entender. ¿Entienden? Que Jesucristo. Que Jesucristo dejaba. Que Jesucristo le da respuesta a sus problemas. Y no me canso de evitarle a la iglesia. Pero hay personas que no quieren. Hay personas que no quieren. Es su choice. Su choice es su decisión. Dios no le da a corzar a nadie. A tomar decisiones en la vida. Dios no le da a corzar a nadie. Nosotros tenemos que determinarnos a tomar las decisiones. Dios nos ha llamado para vencer. Dios nos ha llamado para crecer. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos buenos soldados de Jesús. Dios nos ha hecho. Alabado sea el Señor. Yo he dicho una cosa iglesia. No hay nada. Mejores del mundo. Que está bien. Dice la palabra del Señor. Y claro. Una de las herramientas que te da también. Para que tú te mantengas. Praticando y firme en tu profesión. Dice. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Está en el segundo Timoteo 1.7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Segunda Timoteo 1.7. 1.7. Porque Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. Sino de poder. De amor. Y de dominio propio. Por tanto. Dios nos ha dado ese poder. Dios nos ha dado. Oye. Esa fuerza. Dios no nos ha dado cobardía. Porque hay personas. Oye. Hay personas que se avergüenzan. Oye. Cogen sus Biblias y las esconden. Para que no me digan que son cristianos. Se avergüenzan de Jesucristo. Se avergüenzan que le digan aleluya. Aleluya. Capepuya. Aleluya. Capepuya. Y pues ellos nos molestaban antes. Agudo. Aleluya. Capepuya. Capepuya. A mí no me molesta que me digan Capepuya. Que me digan aleluya. Alabado sea el Señor. Porque antes era una persona. Que no tenía sentimientos. Era una persona. Que no tenía. Que no tenía. Oye. ¿Cómo te digo? Fue una persona muy reverde. Dios. Me puso víctima. A mí Dios. Dios me quitó la rebeldía. Yo me creía un lugar tremendo. Que lo que me enseñaron. Ser. El que me hiciera. Me la pagaba. Cuatro varones. Una mujer. Madre. Cuatro muchachos. Yo creo que hubo un gran amor más. Pero es mujer completa. Él ha hablado. Y todavía es bravo. Estamos hablando de que se convierta en Jesucristo. Ya que se convierta en Jesucristo. Se va a ser una defensa. De que le paguen los tremendo. Y estamos orando a Dios. Que ese momento va a llegar. Y usted como yo. Hay otra forma de predicar. Con nuestros testimonios. Nuestros testimonios. Hablan más. Muchas veces. Que te vayan mirando. Y le digan. A César Junior. César. Se sienta todavía cristiano. Y César le digo. Sí. Yo soy cristiano. Erogénico. Aleluya. Y le preguntan a Júlio. ¿Vos están en el momento de Jesucristo? Sí. Yo soy creyente. Y no me voy. Porque hay que ir. Tengo el poder de Dios. Somos llamados para eso. Y aún. De una cosa. Servir a Dios. Un privilegio. Si tú vas a estos países musulmanos. Oye. Que tienen una guerra terrible. Contra los cristianos. Viste a la India. Que yo vi un video. Con nosotros. Con YouTube. Oye. Metiéndose en la casa. Los pastores. Estos musulmanes. Estos niños. Desde su religión. Compiéndole. Todas las cosas. En la casa. En una vez. En una. En el otro. Como en una plaza. Dos creyentes. Y que entre más de 20. A 50 personas. Dándole compagos. 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 Por ser cristianos. Y nosotros. Aquí. En nuestros países. Latinoamericanos. ¿Verdad? En la nación americana. Nosotros. Señor. Tenemos el grande privilegio. Oye. De servir a Jesucristo. Con esa. Con esa. Con esa. Con esa. Oye. Hay tanta gente. Se avergüenza. Yo no soy. No. Yo no soy cristiano. ¿Por qué? Si esto es una petición. Es costumbre. Tú sabes. El privilegio. Que nos dio. Dice la palabra. Que nosotros somos ahora. Reyes. Y sacerdotes. Oye. Nación santa. Pueblo adquirido. Por Dios. Oye. Acá. Que nos llamó. De las tinieblas. A la luz. Amirable. Oye. Para anunciar. Las virtudes de él. Tú eres. Tú eres. Tú eres. Un anunciador. De las virtudes de él. Esa. Son. Mira. Mi alma. Son. Transmisiones. Aleluya. De las bendiciones de Dios. Para tu vida. Amén. Que te sientes atado. Te sientes aturbido. Y tú quieres. Quieres. Oración. Mira. Nos puedes llamar. 4. 13. 2. 19. 35. 6. 9. Yo sé que este mensaje va a estar tocando su corazón ahí con esta predicación. Yo declaro bendición sobre tu vida. Yo declaro. Oye. Que tu vida va a cambiar. Que el ritmo de tu historia va a cambiar. Oye. Que Dios te va a dar nueva fuerza. Que si tú estás a punto de quitarte la vida. Declaro. Que se te pide una homicidia de sus hijos. Se va sobre tu vida ahora mismo. Declaro que todo. Con toda enfermedad. Alabado Señor. De depresión. Oye. Toda enfermedad. De depresión. Todo aquello. Alabado sea el Señor. Que está atacando a la sociedad fuertemente. Y si tú te sientes así. Eres libre. En nombre de Jesús de Nazaret. De claro salvación sobre tu vida. Y si quieres aceptar a Jesucristo. Mira. A la humanidad. Nació conmigo ahora mismo. Señor Jesús. En estos momentos. Te pido perdón de mis pecados. Te acepto como mi salvador. Acepta. Espere mi nombre en el libro de la vida. Me arrepiento de mis pecados. Límpeme con tu sangre. Y hazme un hijo tuyo. A la voz del Señor. Oye. Yo declaro salvación sobre tu vida. Salvación sobre tu vida. Liberación sobre tu vida. Salva a la familia. Oh. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Yo sé que Dios está en este lugar. Yo sé que Dios. Oye. Lo que nos prometió. Lo que nos prometió. Él lo va a cumplir. Él no. Él no. Él no. Nos. En el capítulo 1. De 2. Timoteo. Versículo 14. Dice. guardar el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros hay un depósito que Dios ha colocado dentro de tu corazón 1.14 hay un depósito colocado y no fue colocado y no fue dado por cualquier hombre fue por el Espíritu Santo de Dios alabado sea el Señor dice que mora en vosotros que mora en vosotros ese depósito se llama nada menos la unción del Espíritu Santo de Dios aquello que nos lo incita que nos da fuerza oye que en el momento difícil que tú sientes como levantarte tú puedes decirle a tu esposa a tu esposa a tu amigo llamarle por el teléfono a tu pastor llamarle por el teléfono que tú sabes que sí que es un ente de Dios mira por favor necesito que pongas tu mano sobre el dicho hola hola por mí como esta mañana yo voy a sentir un poquito lanzado desde el pastor le tienes que orar ponme la mano en la frente y yo me quería poner mis cachetes pero ponme la mano pero estoy orando ponme la mano porque la mano es imposición donde tenemos la mano es que hay poder oye cuando puso la mano sobre mí de verdad estoy como que me dejando para ir hasta me encontré me encontré me encontré me dejando me dejando me tomé la chiquita porque de la tarde ya por favor así que somos hijos somos obreros dignos de no de nada de que hagan consagros para entregarlos firmes guardar el buen desperto por el Espíritu Santo que muere en nosotros guarda tu salvación guarda el conocimiento que Dios te está dando de la palabra no te rindas en este caminar no te rindas sigues caminando o sea no lo puedo bendir esa es la palabra que Dios no se agrada de los que retroceden para bendiciones sino que se agrada de los que permanecen para vida eterna así que Dios bendiga a los hermanos en la iglesia casa de Feña Guayniré amén ubicada en 5 de 8 en la ciudad de Jolio Massacruz el teléfono 413 219 3569 si no tienes iglesia agrega esto en tu casa y entra al Facebook nos vemos en el Facebook casa de Feña Guayniré